Pasa el ataque número 1 Y ataque número 2 Y este es el poder del OTK Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y este vez les traigo el deck de las chicas magas Pero con los Toons Y bueno, primero tengo que darles gracias a Cesar por haberme prestado su cuenta Te mando un gran saludo, también a tu hijo y a tu clan Yami no Faro, creo que es Un gran saludo a todos Y bueno, vamos a ver lo que es el deck Este deck lo construimos en directo del lunes, me parece que fue Y bueno, el punto del deck es aprovechar el nuevo arquetipo de las chicas magas Para los Toons Lo que queremos hacer es básicamente un OTK usando a la maga Toon Y la repetición Toon Lo bueno es que Vaya puede sacar a la chica maga oscura Toon Entonces lo ideal es tener una Vaya O cualquier monstruo y una chica maga oscura Y también repetición o tabla de contenidos para sacar la repetición Toon Y ya con eso podemos hacer el OTK Un solo turno Nada más invocamos a Vaya, sacamos a la Toon Dark Magician Girl Y la sacrificamos a la misma Vaya para convocar a la maga Toon Y listo, repetición Toon Vámonos, eliminado Y bueno, aquí desgraciadamente no teníamos las 3 copias de Choco Si las tuviéramos hubieran sido 3 copias de Choco Y sacaríamos una Kiwi para que no se nos fuera a trabar También no tenemos 3 magas Toons Porque se nos trabarían también O sea, es el mismo pensamiento que con Kiwi Se nos puede trabar Entonces en lugar de hacer un deck que se trabe demasiado Le quitamos lo más posible Y ya con esto tenemos algo mucho mejor Pero bueno, preferí meter una segunda Kiwi a una tercera maga en estos momentos Porque la Kiwi nos bufea muchísimo Este deck genera mucho cementerio Así que Kiwi nos ayuda muy bien al descartarse Y además, como creamos cementerio Vamos a usar la fusión magicalizada Para ver si podemos crear a un mago Quinteto Y listo, todo lo demás es lo que ya conocen de las magas Y también unas cuartas cartas Staples Simplemente para poder sobrevivir Conflicto, rayo nocturno para quitarnos un poco de back row Y también tradicionero para quitarnos unos cuantos monstruos Que están muy poderosos si no podamos contra ellos Así que vale, ese es el deck Obviamente es más fun que otra cosa Digo, lo mejor sería no tener los Toons Pero tienen la química de tratar de hacer el OTK Pero bueno, los dejo con las repeticiones En la descripción está el canal de Twitch Por si quieren ver el directo donde jugamos este deck Para que vean más duelos usando este mismo deck Pero bueno, a ver si los dejo Que se diviertan Jack Atlas Vamos a ver que nos trae este Jack Atlas Vamos primero Digo, con este deck queremos ir segundo Para que no haya tanto problema Mundo Toon Vamos a ver, podemos empezar con Vaya Vamos a sacar a Dinoza Choco para acelerar el deck Y terminamos turno No sé que tengo la tabla de contenidos Pero vamos a esperarnos Para ver que tal Oh, Six Samurais Six Samurais Ok, ataca Activamos efecto Convocamos a Yo creo que voy a convocar a Manzana Modo ataque para veitearlo A ver si nos ataca No creo que nos ataque Debería atacar a Vaya Que ya está en modo de defensa Sí, ataca a Vaya Vale Acero correcto Vamos a ver ¿Qué sacamos? Doro Otra Choco No hubiera sacado a Choco Hubiera sacado a Dinoza la Maga Pues bueno Vamos a convocar a una Choco Y tenía algo activable Vale Vamos a activar a Choco Descartamos Yo creo que al Limón Y ya me hartó Que no está activando su carta Así que vamos a quitarle una carta Vamos a quitarle la segunda que puso Oh Oh Dual Will justamente Y creo que ya no tiene nada activable Así que vamos a ver Colocamos Yep, no tiene nada activable Y una vez nos vamos a acelerar Vamos a acelerar un poco el deck Vamos a sacar a Reino Toon O la chica de una vez Ay Reino Toon Vamos a darle a Reino Toon Vamos a hacerlo Lentamente esto Estamos haciendo lentamente Tenemos Tradicionero por si las dudas Entonces en el momento que invoque a otro wey Podemos quitarle Ok, vale Va a primero activar su carta mágica Para robar Así que podemos esperarnos A ver si convoca a otro Vale, activa Uy Aquí podría No, yo creo que voy a dejar que robe Y a ver si convoca a otro Ok, ya activo la carta mágica Creo que aquí ya voy a destruir Porque se me hace que ahora si ya viene el Sincro Y vamos a destruir a los dos Lo bueno es que ya convocó Entonces Que saque a otro Da igual Enishi Oh, renacimiento Poderoso Supongo que va a revivir a Fuma Para hacer su sincro de una vez Kizaru Nani Reviva a Kizaru Va a sacar a otro Y va a revivir a Fuma Pero bueno Fuma Saca un Fumita Para después Robo otras dos cartas Ya se está acabando su deck Poder Del guardián Eh Uh Se va a incrementar su ataque Y paliza Ah Es que Kizaru ya es nivel 5 No me he dado cuenta de eso Ok El ataque con Kizaru Pues Hmm Le voy a dejar pasar Para poder activarlo Contra El Enishi Ok Enishi si quiero Vamos a activar efecto De una vez Y vamos a convocar Al que tiene más ataque A manzanita Efecto de manzana No Vamos a dejarlo así Activa el efecto de esa Para no ser destruido Vale Muy bien De todas maneras Tiene uno solo En el cementerio Así que Podemos abusar De eso Vamos a tirar El efecto de Choco Vamos A tirar Yo creo que Choco Para poder sacrificar Mira Vaya Justamente Y lo que iba a hacer Era sacrificar A otro monstruo Para sacar A la maga Pero bueno Vamos a ver Que sacamos Kiwi Y la valla No importa Vaya Con la valla Podemos sacar A la chica Maga oscura Ahora si Invocamos De manera especial Sacrificando A la misma vallita Lo único malo De aquí Es Que no tenemos Espacio Para activar Los efectos Pero lo bueno Es que podemos Hacer mucho daño Primero atacamos Directamente Y luego Podemos atacar A el Enishi Que está Muy débil Lo salva Si lo salva Y volvemos A atacar Vamos a ver Si lo vuelve A salvar Yep Lo vuelve A salvar Vale Le quedan 550 Solamente 550 Lo malo Es que ahorita Va a poder hacer Es un synchro Supongo Que va a quitar Enishi Rataritz Gracias por seguirme En Twitch Bienvenidos A la fan Efectivamente Convoca A Fuma Vamos a ver Hacer el synchro Synchro Saca Enishi Vale Digo Con Enishi Pude haber Ya regresado Una carta Ahora si tenía Materiales Pero dijo No sabes que Creo que ya Uh Armades Bien jugado Y otro Poder Del guardián Holy Moly Guacamole Va a hacer Mucho daño Oh Atacó al otro Vale What Vale Sobrevivo Sobrevivo Si hubieras atacado Al otro Wey Hubieras ganado Solamente Con atacar A manzana Pero bueno De todas maneras Pude haber activado Efecto Lo que yo hubiera He hecho Era Primero atacar Con Kizaru A alguno De ellos Y luego Con Armades Y listo Pero pues vale No quiso ganar Así que GG Supongo GG Pechoria Pegasus Versus Pegasus ¿Quién es el mejor Pegasus? Uh Si gana Subirá De rango Mundo 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 Lectura Mental Nani Que se da Con lectura Mental Oh Briqueadísimo Briqueadísimo Saqué todas las cartas Tune Es más Déjenme sacar La última Carta Tune Repetición Tune Listo Tenemos todas Las cartas Tune Por esto mismo Es que No llevamos Tres Magas Tune Vamos a activar Esta Vamos a ver Que sacamos Ok Una valla Vale Ya no está bien Importante la valla Ahora Ya tengo Las dos magas Pero si Por esto mismo Es que nos sacamos No ponemos Tres magas Tune Porque si no Se nos va a trabar Oh Y es un Dark Lord Nos puede eliminar En un solo turno Supervia Creo que ya tiene El combo Si Eggshell Tira Supervia Y con que tenga Un Nashter Yep Nashter Ya GG Se acabó Nashter Ya no Necesita revivir A Supervia Y listo El Nashter Puede Sacar la carta Buscadora Entonces ya Sacó la carta Mágica Y necesitan Y esto Es GG Como dije No Es recomendable Tener Tres Magas Tune Si no Brinqueadísimo Y Bye Bye Derrota Doctor Billion Crowler Si ganamos Subimos De rango Vamos a ver Mundo Tune Vale Tenemos a la valla Vamos a convocar a la valla De una vez Y sacar a nuestra maguita Y sacar a nuestra maguita Tune Ya que ya tenemos también el reino Tune Entonces el reino nos puede proteger muy bien Por si las moscas tenemos esta carta boca abajo Mecos Medievales Ay ching Si saca el guiberno no podemos activar efectos Y tenemos a su merced la valla Ok Supongo que tiene el ciclón para quitarlo Oh what Monstruo de modo defensa Ah ok Es el free to play Verdad Es el que tiene el monstruo de 2000 de defensa Carta boca abajo Y Nani Hmm Si fuera un ciclón doble ya lo hubiera usado Uff Rayo nocturno Pero puede ser que sea La fortaleza Ay güey Puede que sea la fortaleza Barbosón Que tal Gracias por llegar Como andamos Barbosón Y Pues si se la puedo destruir Pues vamos a destruir Vamos a ver Vamos a ver Que saca Tenemos el traicionero Ah no No tiene No tiene nada No tiene nada en la mano Vale Pues Lo que podemos hacer Ahora Es acelerar un poco el deck Vamos a convocar A limón Y con el efecto De limón Podemos sacrificar a valla Ya que Prácticamente ya no nos sirven Los efectos De nuestros monstruos Contra Estos güeyes Y sacamos Ah Yo creo que kiwi Para subirnos más ataque Y pues de una vez Reino tú Y la chica Maga Oscura Tú Y la chica Mira si Arroba Atallar Atacamos directo Oh Tiene algo Pues ya Úsalo güey Ya sabemos que tienes Un Coribo Vale Coribo Primer ataque Negado Carta boca abajo Ah Limón De nuevo Vamos a tocar directamente Digo limón Nada más está para bait Tocamos directo What the hell ¿Por qué saca puras cartas Que niegan ataques? ¿Por qué saca puras cartas Que niegan ataques? Germán Rivera Gracias por suscribirte Bienvenidos a la fam Y justamente sacó El meco De todas las cartas Que pude haber robado Justamente sacó Un meco Vale Puede Sacar Una carta a su mano El reactor Ok Y pues ya no puedo hacer nada Lo malo de ese meco Es que no me permite Activar mis efectos Así que Si me ataca A mi limón No voy a poder activar Nada En respuesta Oh Pueblo Se le acaba de hacer algo Vamos a ver Digo puede ahorita Sacrificar su campo Y Y convocar al otro O también puede sacrificar Nada más uno Sacrifica nada más el que tiene Modo de defensa Y listo tiene su reactor Sacrifica el que tiene modo de defensa What the hell Era el que sacaba El campo Vale Aquí esperamos a que entre En la battle phase Una vez que entre En la battle phase Activamos Y destrozamos Termina main phase Battle phase Ahora si Destrozamos a su Limón Y choco Y subimos de rango Vámonos Contra Akiza Aquí sí Sinski Mundo Toon Oh Tenemos combo Tenemos combo Con repetición Toon Todo depende de que saque Si tiene algo para defenderse Pues va Pero si llenabas Con sacar a Vaya Y la repetición Toon Ya estamos Ok Son tirámides Vale, vale Creo cementerio Uh Reino Toon Vamos a crear Primero Reino Toon Para poder defender A nuestros monstruos Y Vamos a invocar a Vaya Para cerrar nuestro deck Vamos a sacar A Yorga Kiwi Así Invocamos A la Maga Oscura Toon Y de una vez Repetición Toon Estoy que seguro Que lo que tiene de boca abajo Es la trampa De las tirámides Como no tiene cementerio No puede hacer Nada Así que Vamos a darle Dos veces Ataque Número 1 Pasa el ataque Número 1 Y ataque Número 2 Y este Es El poder Del OTK GG Jack Atlas GG Habilidad Robar Free to Power Usamos Reino Toon Y de nuevo Tenemos el combo De nuevo Tenemos el combo Vaya Vaya Ah Yo creo que voy a sacar a Choco Está Choco Choco Y tenemos turno De esta manera Si nos ataca este wey Podemos poner En modo defensa Sacar a otro La única forma Es que nos niegue el ataque Oh Reto Ice Con Wiberno Ya tiene la fusión Fusión de Reto Ice El Slash Red Ice Slash De Dragon Lo bueno Es que El wey Niega Efectos Que lo seleccionen Como no lo vamos a seleccionar Nada más Vamos a activar Efecto Pues no hay ningún problema Oh Poder del guardián Holy moly Holy moly 3.900 Y una carta boca abajo Uy Y paliza aparte 3.700 Tienen 4.200 De ataque Casi Me hubiera ganado Pero Tenemos efecto Ponen modo defensa Y podemos Invocar A otro Vamos a invocar A Evolution Gracias por seguirme en Twitch Me van a hacer la fam Vamos a invocar A Manzana Y a ver Si me ataca Manzana No creo que me ataca Manzana Ya sabe que no Vale Destruye A la valla Va Robamos Choco Tiene algo activable Tiene algo activable Pues Ya tenemos el combo Pero me preocupa su carta boca abajo Nada más Vamos a invocar a Choco Y vamos a robar A ver si sacamos el rayo nocturno Ok No activa nada Efecto de Choco Tiramos Ah Yo creo que a la otra Choco Vamos a ver si sacamos el rayo nocturno No No sacamos el rayo nocturno Diego Galvez Gracias por suscribirte Bienvenido a la Xenopharm Y pues bueno Vamos a darle Ni modo No sabemos que tiene boca abajo Podría ser un controlador O algo así Vamos a darle Sacrificamos A la Manzana Y ahora si Repetición Dune Para un doble ataque directo Vamos a ver Sacamos directamente Vale Y Un último ataque Será GG Oh Espíritu Ok No tiene nada Vale No tiene nada Nada más la estaba haciendo de suspenso Nada más la estaba haciendo de suspenso Pues seguimos con el ataque directo Yep Ataque directo Damage step Kiwi Boom 3500 GG Pues bueno Ese es el leg Como dije Es más fun que otra cosa Y está más para hacerlos O te casas Sacar las risas Pero bueno Díganme ustedes que opinan en los comentarios Por mi parte Eso sea todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye Bye No olviden de suscribirse al canal